amigos buenos días buenas tardes buenas noches pues me compré un disipador de calor estaba usando yo usé este algún tiempo me gustó mucho pero vendí el ordenador con todo el disipador ahora estaba usando este que es un corset pues con disipación líquida pero pues no estoy seguro estoy haciendo las pruebas ahorita de los distintos disipadores verdad como ven ustedes donde tengo el estándar que viene con los procesadores amd entonces con eso está ahorita estoy probando diferentes disipadores y muy posiblemente me quede con este que debería venir acá lo compré en la capital managua a un vendedor nuevo lo encontré por facebook no sé qué tan buen vendedor sea que tan franco pero vamos a abrir el paquete juntos a ver si viene el producto aquí verdad que les parece vamos a hacer esto así que acompañen amigos voy a abrir con mucho cuidado la caja para no correr riesgo de romper algo por dentro verdad que nunca se sabe cómo vienen estas cosas es una caja que no sé cómo cómo viene cerrada entonces yo estoy probando los distintos disipadores porque estoy haciendo un vídeo un vídeo para colaborar con la comunidad gaming para decirles cuál es mejor si es de disipación líquida si el estándar que no con procesador o estos otros vamos a ver cuál es mejor yo quiero hacer la comparación estoy haciendo el vídeo este es la segunda este es el segundo que voy a probar y voy a probar los tres en la descripción de este vídeo allí dejo los enlaces para que ustedes vean el resultado final para ver cuál realmente es mejor bueno pues viene bien empacado de amigos bueno yo les voy a los datos los datos de este vendedor yo lo voy a poner en la descripción porque si a ustedes les gusta cómo sale este producto y quieren comprar pues ya saben dónde porque pues nos encontramos con eso que queremos comprar a través al producto que vimos por facebook por facebook pero no estamos seguros si el producto va a llegar a nuestras manos o si el que está vendiendo es un estafador verdad tristemente tenemos las preocupaciones y no hay garantía las personas se quejan y dicen no me bien el producto venía cambiado me robaron el dinero lo que sea entonces estamos intentando en este unir de canal hacer compras en línea para ver si llega el producto como se vio en la venta amigos y parece que todo va bien este es el producto que compré veo que viene sellado es srgb dice ahí y vamos a ver qué dice bueno es el unario en español en inglés no pero es el al 6 h 120 de así se llama este disipador dice algunas cosas dice que trae trae dos disipadores bueno trae uno a cada lado habla más o menos de la base que es especial de un material especial dice que es compatible para intel y amd y aquí dice más o menos los sockets de intel que soporta el eje a dice 7 75 115 x pleca también bueno tiene para el socket 366 y para el 2011 en el caso de amd dice que trae soporte o se le puede poner a las placas madres o para los procesadores o como quieran ustedes decirlo para ese tipo de procesadores amd FM1 FM2 AM2 AM2 AM3 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 AM4 AM4 pues que los últimos procesadores vienen con AM4 bueno aquí parece que ya ha sido abiertito verdad será que vamos para enseñar a alguien no lo sé vamos a ver el producto bueno no hay ni idea de cortar yo voy a cortar ahí pero vamos a ver ok el manual ok ok vamos despacio vamos a sacar esto que más viene viene una sola una sola montura por esta caja por acá viene montado un solo no hay que armarlo yo pensé que el abanico venía aparte y uno pues lo acomodaba o no amigo no se ve nada mal yo pensé que como era una marca que yo no conocía bien guau di dios yo he comprado cooler master ya verdad de este como ven este lo compré es el hay perdón 12 se llama y definitivamente me gustó mucho me sirvió pero los abanicos los trae separados o más solo trae un abanico y uno decide si lo acomoda o no en este caso los abanicos como pueden ver ya vienen puestos parece que se pueden quitar si supongo que se abre acá un poco y se zafa para los lados este es puro metal bueno la parte de arriba es como aluminio es metal sólido los disipadores se supone que absorbe el aire de un lado pues y lo tira para el otro vamos a ver dónde sería abanicos de 12 voltios dice acá y bueno trae el conector este es para este es el conector de uno de los abanicos el conector del otro abanico bueno los dos abanicos verdad traen sus conectores vamos a ver acá ok aquí bueno aquí es la conexión del metal para absorber el calor y distribuirlo hacia arriba vamos a ver que viene en esta cajita no sé bueno vienen supongo los los adaptadores para los diferentes tipos verdades dependiendo de lo queremos acomodar a ver qué más viene que vamos a ver este es como una ajá este es una ya vi este una ye para poner a un conector de energía y de aquí sacamos los dos o sea como para que se aceleren los dos al mismo tiempo que supongo que es saludable verdad para que estén que estén juntos los dos para que los dos trabajen al mismo tiempo no voy a hacer que no esté empujando más aire el otro sacando menos o viceversa pues está bien entonces este es como un adaptador que más viene acá los pernos diferentes pernos supongo que como para adaptarse como para adaptarse para los diferentes tipos de a los diferentes tipos de y este para la parte de atrás es plástico supongo que es un plástico resistente al calor bueno me habían dicho que esto traía la pasta térmica ya bueno yo supongo que esto que viene por acá está esta bolsita no lo sé si esta es la pasta esta es la pata atomic dice aquí termal si esto es pasta térmica que dice grasa térmica atomic viene completa buena pasta bueno se le quita este papel se junta un poco acá pues para poder pasar el calor amigo esto es entonces esta belleza me gusta cómo viene la estructura se ve bastante bien muy elegante totalmente negra esto abanico esto se ilumina se ilumina hace un círculo acá vamos a ver ya conectado cómo se ven igual en la descripción les dejo un videito ahí de cuando lo quieren ver funcionando ya puesto ahí se los voy a mostrar pues cómo se mira ya puesto y les comento porque voy a dejar también ahí la descripción les voy a comentar qué tal funciona la refrigeración en comparación a la líquida que es esta o a la estándar que es la que está puesta vamos a hacer la comparación y ustedes van a hacer yo voy a mostrar la realidad cómo lo veo cómo lo siento que me que parece cuando yo estoy jugando ya juego de juegos triple a eso es lo que estoy haciendo jugando en 4k todo en ultra todo al máximo quiero ver cómo reaccionan los disipadores con el procesador así que amigos les gusta el tema si les interesa pues en la descripción les dejo varios vídeos relacionados al tema viendo cómo funciona también esto gracias por llegar hasta aquí saludos